¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Sureste? Nos encontramos aquí en el Palacio de los Deportes con nuestro amigo y luchador Comodín. Vemos que está un poco lastimado. ¿Qué pasó? ¿Qué nos puedes comentar? Pues la verdad, este... lastimado porque la batalla fue fuerte y gracias a Dios yo creo que el público fue el ganador porque vimos que se divirtió y aparte disfrutó del buen trabajo que se hizo de arriba del río. La verdad que los luchadores, los cadáveres son de los mejores aquí del Sureste y fue una batalla muy, muy, la verdad, muy... yo dijera que desde mi poco tiempo que llevo aquí en este bonito deporte es una de las más difíciles y la verdad, donde realmente me voy bien lastimado pero con un buen sabor de boca. ¿Los cadáveres fue lo que le hicieron estas lastimadas? Sí, la verdad que sí, pues ya venimos... gracias a Dios tuvimos la oportunidad de cuando vino la LPA aquí abrimos cartel, una lucha local aquí de aquí de Tabasco, o sea, puro... además fuimos seis compañeros además fue el cartel de AAA pero tuve la oportunidad de enfrentarme a ellos y ya venía yo mentalizando lo que podía suceder en esta batalla la verdad que lo que sucedió yo digo que es poco a lo que nos falta por recorrer todavía y demostrarle a ellos que seguiremos trabajando en el gimnasio para que la próxima sea mejor y no importa lo que pase siempre y cuando, le digo, la gente sea la ganadora de este bonito deporte del deporte de los costalazos. ¿Alguno de los cadáveres cuál en especial es la rivalidad con el que tiene actualmente ahorita? Pues la verdad que con los dos son muy buenos los luchadores aparte de eso con todo respeto han sido parte también de mis buenas enseñanzas como es el profe Torbellino por eso yo creo que con cualquiera de los dos que me enfrente tengo que demostrar y sacar la casta y el buen aprendizaje dicen que el alumno debe superar al maestro y no debo ser la excepción espero que cada batalla y cada encuentro con ellos sea de lo mejor y seguiremos entregándonos al 100% tanto en el gimnasio como en cada lucha. Ok, ya escucharon las palabras de nuestro amigo Comodín y vieran nada más cómo quedó se metió con lo mejor y lo mejor con los cadáveres. ¡Regresamos! Gracias, hasta la próxima.